Una vez un chico me preguntó Ustedes saben que los chicos preguntan cosas difíciles Me preguntó Padre ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Les aseguro Que me costó contestar Y les dije lo que les digo ahora a ustedes Antes de crear el mundo Dios amaba Porque Dios es amor Pero era tal el amor que tenía en sí mismo Ese amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo Era tan grande, tan desbordante Que Esto no sé si es muy teológico Pero lo van a entender Era tan grande que no podía ser egoísta Tenía que salir de sí mismo Para tener a quien amar fuera de sí Y ahí Dios creó el mundo Y luego Dios creó el mundo 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 El mundo